Hola amigos, bienvenidos al canal Pintar con Marta. Voy a hacer una pintura en estilo hiperrealista en este lienzo que veis aquí y la pintura va a representar una estación, o mejor dicho, un pequeño apeadero de tren en un pueblecito. El dibujo ya lo tengo hecho, está hecho con lápiz muy poquito marcado. Si queréis saber el proceso de realización del dibujo podéis entrar en este tutorial que tenéis el enlace aquí, es el tutorial anterior a este, y ahora voy a hacer ya el proceso de color. Voy a repasar todos esos cables de los trenes que se ven por el cielo en la parte derecha para que no se me vayan al pintar el cielo porque están hechos con lápiz muy poquito marcado. Los voy a marcar con un pincel al óleo y voy a hacer un gris claro y azulado. En el vaso he echado mitad y mitad de trementina y aceite y lo voy a dar ahora con un pincel muy finito. Ya he repasado todas estas líneas con gris, lo voy a dejar secar un poquito hasta mañana para poder seguir pintando encima. Voy a hacer el azul del cielo, un azul celeste. Puedo usar azul o cian, lo mismo me da. Lo que pasa es que como no puedo abrir el azul porque se me ha pegado el tapón, se me ha pegado el tapón, voy a usar el cian, aunque suelo usar más habitualmente el azul. Y voy a coger también blanco. Estoy dando la pintura casi sin mezclar ni con trementina ni con aceite, como sale del tubo. Es decir, pastosa, pero la aplico en capa muy fina, muy fina sobre el lienzo y procurando que sea uniforme, dando la pincelada todo el tiempo en la misma dirección para crear una capa fina, uniforme y que no tenga brillos diferentes, en diferentes direcciones. Toda esta zona tiene un azul más o menos parecido, lo voy a dar todo igual así. Y luego hacia esta zona de aquí lo iré aclarando con blanco porque por esta zona se vuelve casi blanco. Ya he dado la primera capa de color del cielo, la he dado dejando muy bien delimitado el dibujo que había hecho previamente porque no me interesa perderlo, que me ha costado mucho trabajo hacerlo. Y he pintado por encima de los cables, pero como los había marcado previamente con óleo gris, se siguen viendo un poquito y esto me permitirá después seguir insistiendo sobre ellos cuando me interese. Voy a hacer un color tierra, un tono más o menos sombra tostada y lo hago con amarillo, rojo, azul, un poco de negro y un poco de blanco. Es para pintar el poste, este que hay aquí delante. Ahora voy a hacer un ocre claro, una especie de color crema para algunas zonas de las dos casas y lo hago con los mismos colores que utilizo siempre yo, amarillo, rojo, azul, negro y blanco. No tengo unas medidas exactas para hacer los colores, simplemente voy tanteando, voy añadiendo poquito a poquito de uno y de otro hasta que consigo el color que busco. Bueno, pues no me ha salido el que yo quería, no me convence una vez puesto ahí en el lienzo. Está demasiado verdoso, entonces ahora lo quiero cambiar, tiene demasiado azul. Le tengo que bajar la proporción de azul y para eso le añado más rojo y más amarillo y lo vuelvo a aclarar con un poco más de blanco. Aquí se ve claramente la diferencia entre un color y otro. Ahora quiero hacer un color ladrillo, que simplemente es un rojo con un ligero tono marrón, que para eso simplemente al rojo le añado un poco de amarillo, un poco de azul y un poco de negro. Y también un poquito de blanco porque me queda, si no, demasiado oscuro. La zona del tejado de la casa que está en el extremo es ese mismo rojo, ese mismo rojo ladrillo o teja, pero más oscuro, entonces simplemente añado un poco más de rojo, un poco más de azul, un poco más de negro y un poco más de amarillo. Es decir, de lo que tiene menos es simplemente de blanco. Doy algunas zonas de sombra que no son exactamente negras, son de un gris bastante oscuro y azulado. Ahora, con un pincel bastante grande, voy a hacer la zona de la hierba. Uso un pincel fuerte, un pincel de cerda, que son los más fuertes y que además este es de una marca que me gusta mucho, que es Tintoretto. Y con este pincel es fácil hacer toda la mancha esta de la zona de abajo, de prisa. No voy a dar detalle porque esta zona es complicada, tiene unos detalles muy complicados y eso lo iré haciendo poco a poco. Y ahora voy a ir buscando simplemente los diferentes matices de color de una manera intuitiva. Luego ya poco a poco iré matizando mejor. Ahora uso un pincel plano para hacer toda esta zona. Esa zona del poste, todos esos travesaños que tienen los contornos rectos y con un pincel plano de este tipo es más fácil porque no tiembla nada el pulso. Veis como va avanzando poquito a poquito el cuadro. Ahora, con un pincel redondo y terminado en punta y un poco más pequeño, hago toda esa zona del fondo. Bueno, pues de momento este tutorial lo voy a dejar aquí. He hecho ya la primera capa de color y para que no se haga demasiado largo el resto del proceso lo podréis ver en el siguiente tutorial haciendo clic en este enlace. ¡Hasta la vista!